Darle la bienvenida al Ministro Javier Rodríguez y a todo su equipo. Una vez más en Salto y por segunda vez eligiendo a Salto para hacer un lanzamiento provincial de estas características. Así que yo no me voy a extender mucho más, pero sí agradecerte a vos, a todo el equipo y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por preocuparse no solamente por nuestro municipio, sino por preocuparse por el interior productivo que para nosotros es tan importante. No me voy a extender mucho más, darle la bienvenida nuevamente y que hablen ellos que a nosotros nos escuchan todos los días. Gracias Javier. Bueno, buen día, gracias Camilo por recibirme. Por supuesto un agradecimiento también al querido Intendente, al Curita, que por problemas de salud estaba imposibilitado de estar acá. Saludar a los productores y los representantes de las distintas entidades. La idea es simplemente comentar un lanzamiento que estamos haciendo a partir del día de la fecha y que había surgido también de una reunión que tuvimos acá en Salto con algunos productores. Y después fue también motivo de planteo, de observación en la mesa provincial porcina. En primer lugar, algunas consideraciones. La provincia de Buenos Aires es la provincia líder en cuanto a cantidad de productores de porcinos. Este dato a veces no es considerado, no es tenido en cuenta, pero para nosotros eso es fundamental. Nuestro gobernador siempre dice que Buenos Aires es una provincia productiva y nosotros destacamos el rol que tiene tanto la producción agropecuaria como la producción agroindustrial en esa provincia productiva. Y no solo somos la provincia que tiene mayor cantidad de productores porcineros, sino que además somos la provincia que tiene por lejos la mayor proporción de la faena de porcinos. Estamos rondando año tras año el 50% de la faena total, incluso superando el 50% en algunos años. Y eso marca, sin ninguna duda, el enorme potencial agroindustrial de la provincia de Buenos Aires. Lo que teníamos hasta la fecha era, en materia de la logística de la producción porcina, era un sistema que, sin ninguna duda, podía tener considerables mejoras. Como ustedes saben, hay una guía única de tránsito de la provincia de Buenos Aires que hasta la fecha únicamente se podía obtener en las oficinas de guía municipal, lo que implicaba en definitiva un trámite presencial. Además de esa guía única de traslado, está la conocida DTE de Senasa, que es así, se saca de manera electrónica. Lo que hemos hecho a la fecha es unificar ambos trámites en una guía única digital, en una DUT, y esto va a permitir que cualquier productor porcinero saque esta guía, que en definitiva es el trámite unificado de la guía única de traslado y de la DTE de Senasa, desde el lugar que quiera, que pueda, desde su domicilio, desde el campo, desde cualquier lugar. La verdad que es similar a lo que está funcionando en materia de traslado del ganado bovino en la provincia de Buenos Aires, es decir, que los usuarios, que son los productores, una vez que tienen su permiso para operar en el sistema, pueden hacer de manera unificada este trámite. Siempre tienen, por supuesto, la alternativa de concurrir a las oficinas de guía, donde además se sigue haciendo el soporte ante cualquier tipo de duda, de inquietud. A partir de la fecha esto ya está habilitado, arrancamos a funcionar ayer. Creo que lo importante es señalar que, por supuesto, que arrancamos y son sistemas alternativos, es decir, que el productor puede elegir la forma en que lo hace, si lo sigue haciendo de la manera tradicional, o como lo venía haciendo, o si se pasa al sistema digital. Nosotros estamos muy convencidos de que los productores van a ir eligiendo la posibilidad de la digitalización, y en definitiva van a ir incorporando esta facilitación en el trámite. La idea es que Marcos comente un poco los detalles de esta cuestión. La verdad que para nosotros, fíjense que esto es un trámite que en definitiva, como queda claro, se hace en las oficinas municipales, es un trámite de índole municipal, pero la provincia le está dando este servicio, está aportando esto a los municipios para fortalecer la producción en todo el conjunto del distrito bonaerense. Vuelvo a decir, la verdad que algo que no se había hecho, pese a ser en Buenos Aires la provincia líder en cuanto a productores, en cuanto a faena, y creo que es un salto importante, que se suman a otras medidas y a otras acciones que venimos haciendo. En este caso, este trámite permite la simplificación, por lo tanto permite facilitar las cuestiones vinculadas al traslado del ganado porcino. Hace muy poquito presentamos también la normativa que permite el uso agronómico de los purines de cerdo. La verdad que muchísimas veces conversamos con los distintos productores acerca de lo que se suelen llamar residuos de la producción porcina, pero que con el tratamiento y con las condiciones adecuadas, en realidad pueden convertirse en fertilizantes de uso agronómico. Bueno, hoy está la normativa aprobada en un trabajo conjunto entre el ADA, la Autoridad del Agua, que regula las condiciones de cuidado del agua, y el Ministerio de Desarrollo Agrario, que permite que los productores porcinos tengan esa posibilidad, de la utilización de aquellos que se llaman residuos, y que sin ninguna duda mejora también la ecuación económica. Así que bueno, no me quiero extender mucho más, sí los dejo con... Bueno, me acompaña la subsecretaria, Carla Ceaín, y los dejo con Marcos Pérez Biniú, que es el director de Carnes, y que va a comentar cómo funciona el sistema. Gracias. Bueno, buen día, gracias Javier. Básicamente, como bien mencionó el Ministro, este sistema agiliza el proceso de movimiento de hacienda de ganado menor, sabiendo que nosotros en la provincia de Buenos Aires movemos a través de las guías y del DTE. La guía que se emite en las oficinas de guías municipales y el DTE que se emite a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que es el SENASA. Para poder facilitar el proceso, el equipo del Ministerio de Desarrollo ha preparado un manual operativo, que ya se encuentra en la página del Ministerio, y los va a guiar paso a paso para poder llevar a cabo el proceso de forma efectiva y obtener ese famoso documento único de tránsito. Bien. Lo que voy a explicarles ahora brevemente es lo que está en el manual, para que ustedes puedan observar que el proceso se va a ir llevando, los va llevando paso a paso, y en caso de que en algún punto se estanque, se entienda por qué se estanca y retrocedemos hacia el paso anterior. Primero, el productor tendrá que tener su usuario habilitado, en este caso para la emisión del DUT, del Documento Único de Tránsito de Autogestión. Cuando tenga su usuario habilitado, podrá seleccionar su perfil, productor agropecuario, y el sistema sobre el cual va a actuar, en este caso el SIGSA. Al marcar esta opción, hará clic en Ingresar, y automáticamente el sistema lo que permitirá observar es este sector, en donde se observa la pantalla regular, la común del SIGSA. Lo que es necesario tener acá en claro, y que hay que tener un especial cuidado, es que esté colocado en Vista Porcinos, ya que es el nuevo módulo que ha quedado habilitado y que ha quedado aprobado, y es el que hace el enlace informático entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección Informática del Ministerio, y el Sistema Informático del Senasa. Si estamos en Vista Porcino, podemos generar o podemos trabajar con el DUT Porcino. Una vez que esté en Vista Porcino, podemos empezar entonces generando el nuevo movimiento. Haremos clic en Nuevo Movimiento. Como todo proceso de emisión, lo que tenemos que decirle al sistema es qué queremos hacer. Queremos mover del punto A al punto B. Pero, ¿qué es ese punto A y ese punto B? ¿Es desde un establecimiento hacia otro establecimiento? ¿O es desde un establecimiento a un frigorífico? ¿O a un remate feria? Deberemos seleccionar bien cuál es el proceso que queremos efectivizar en esta DUT. Para el ejemplo que hemos trabajado, hemos seleccionado establecimiento, o de establecimiento a frigorífico. Al marcar y al darle la señal al sistema de que queremos enviar del establecimiento X al frigorífico, lo que nos va a solicitar, por inherencia, es cuál es nuestro punto de origen. ¿Hacia quién lo está mandando?